¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenido, Edu. Ahí está. Acá te estamos sacando una foto. Bueno, no de muy cerca que se den las imperfecciones, por favor. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Otro lápiz parlante. Programa 14, no sé si sabían. Ah, mirá qué bueno. Claro, llevo la cuenta, voy anotando todo. Mirá qué bueno eso, ¿eh? En algún momento, bueno, por guardar cosas estoy acá haciendo el lápiz parlante, ¿no? Por guardar cosas. ¿No? Historietas y todas esas cosas. Mirá vos, programa 14. ¿Cuándo lleguemos a qué número hacemos como un festejo del lápiz parlante? Sí, no sé. A 50, digamos. ¿50? Es que muy lejos queda. ¿Llegaremos? Llegaremos, llegaremos. Veremos cómo va todo, ¿no? En un año 14 me parece poco, mirá. ¿Sí? Me parece poco, pero bueno, hay que sumar, hay que aumentar un poco más los lápiz parlantes. Hay que sumar lápicitos parlantes. Claro, de a poquito. Pero bueno, ¿sabían que mañana es cumpleaños o aniversario de la ciudad de Rosario? Ah, entendí que hoy. Mañana es. No, mañana 4 de octubre. Mañana 4 de octubre, Rosario. Tenemos a Messi, tenemos a Alberto Almedo, tenemos a... Músicos, La Trova Rosarina, Rubén Holguín, bueno, Fito Páez, obviamente. Obviamente. Porque si no me matás y no lo nombro. Baglieto y mucha gente, muchos talentosos artistas, ¿no? Pero también la historieta argentina tiene un gran y querido personaje que es Roberto El Negro Fontana Rosa. Por eso lo quería traer hoy. Hablando de un personaje que creó él, digamos, políticamente incorrecto, que es Bui el Aceitoso. Que lo tenemos acá a la izquierda, ¿no? Sí, por supuesto, ahí con esa mirada y ese cigarrillo ahí. ¿Por qué es políticamente incorrecto? Y yo diría que vuelvo como una vez lo hice con esa licuadora imaginaria. Si ponemos a Harry el Sucio, no sé si vieron las balaceras excesivas de Quentin Tarantino en las películas, o esa sangre excesiva. Excesiva. A mí me encanta. Con un poquito o bastante del humor de Diego Capuzotto o de alguno de sus personajes, mezclamos todo eso, eso es Bui el Aceitoso. Pero allá por el 72, ¿no? Donde salió. O en los 80 y 90. Claro, ¿por cuánto tiempo, en qué año salió? Arrancó en el 72 y fue apareciendo en Revista Humor o Revista La Maga hasta mediados de los 90. Y obviamente sus famosas ediciones de La Flor, que son como 15 libritos de todas las historietas de Bui el Aceitoso. Este personaje que es una especie de asesino a sueldo, mercenario, estadounidense. Sí. Y las tiene todas. Porque es homofóbico, machista, violento, racista. Todo eso es Bui el Aceitoso. Vos decís que es un poco una copia de, digo, ya que es estadounidense, ¿no? Es una crítica en algún punto a ese estadounidense blanco, medio, ¿no? ¿Puede ser? Digamos que es una parodia y una sátira del policial negro estadounidense. Pero, viniendo del negro Fontana Rosa, también es una especie de denuncia y es una crítica, como dijiste vos. De todos esos estandartes que nos van metiendo con las películas. Y aparte, teniendo los chistes de cómo se va moviendo Bui el Aceitoso en esos suburbios, ¿no? Te das cuenta que está dándose una burla y una crítica a todos los que nos ponen en la televisión para que veamos, ¿no? ¿Por qué Aceitoso? ¿Puedo saber por qué Aceitoso? Sí, es una especie como Harry el Sucio, pero a la Argentina, ¿no? Lo que tiene bueno que, bueno, es que el negro creo que usa de excusa para reírse un poco de todas las cositas esas que tiene Estados Unidos, ¿no? Con su cultura, la cultura de las armas. Acá se exagera un montón, ¿no? Esa cultura del tipo rubio, musculoso, duro, que anda por todos los barrios de New York y nadie le tiene miedo. ¿Cómo puede ser que ande por todos los barrios y siempre estacione la puerta del lugar que quiere ir, ¿no? Y nadie le roba el estéreo. Claro, eso es una cosa que no es argentino eso, ¿no? O sea, el pari no le roben. No sé si vieron esos policiales negros. El tipo se mete en el barrio chino, en el barrio de los mafiosos italianos, en el bronzo de los negros y él como que siempre es, digamos, el más rudo, ¿no? Es una doble línea que tienen esas películas, ¿no? Siempre el más hombre, más viril, más macho es el protagonista, este señor, que en este caso, bugue el Aceitoso. Sí. ¿Y qué, alguna anécdota que nos puedas contar de él que aparezca en las histerietas? ¿De los chistes? Bueno, tiene, lo que pasa es que es un humor negro, pero los chistes es... No, contá, no, ahora contá. Obviamente, por un momento puede aparecer el Ku Klux Klan que le toca el timbre y le pide un bono contribución porque se le está yendo un poco el presupuesto en gasolina. A ese nivel de chiste, ¿no? Sí. O tal vez viene una especie de amigo sicario con un disparo en el estómago y bugue le dice, hubo ese orificio, es de una Col 25, no sé qué, le dice el nombre del arma. Es el chiste ese de... El experto, sí. Claro, y le dice, antes de morirte, por favor, pasame el dato que necesito comprar esa arma. Esos chistes, sí. No, no, son geniales, bugue el Aceitoso tiene unos chistes, pero obviamente por eso viene atrás de la magia de Fontana Rosa, de reírse con el humor negro de la cultura estadounidense, ¿por qué no decirlo? Mirá que interesante. O cuando le da, por ejemplo, me acuerdo, me voy acordando, que pasa un latino, obviamente en bugue el Aceitoso, como en esas películas, que también lo quería decir, siempre el latino es el que vende las drogas, ¿no? Sí, sí, sí. Todos esos estandartes que nos ponen en la televisión, bueno, de eso nos reímos con bugue el Aceitoso y lo denunciamos. Claro, nos quedan en la cabeza, obviamente, sí, el que vende las drogas, recuerdo en Rápido y Furioso, era un argentino, por ejemplo. Claro. Estamos en el ojo, ¿no? De hecho, en todas las películas, no solo en los policiales negros, en todas las películas estadounidenses siempre hay, o es el latino o es el ruso también, ¿no? A veces, como hemos visto en otras historietas acá, que también desde acá, ¿no? Desde Argentina también se hablaba del enemigo ruso también, ¿no? Como que el ruso era el malo. Por eso decía eso de que cuando se mete bugue o, no sé, Harry el Sucio, esos personajes de policial, ¿por qué siempre todas las colectividades que también andan en cosas raras, como, bueno, digamos, la mafia china o los italianos, ¿por qué siempre el protagonista estadounidense puro siempre a él le tiene más miedo que a todos, no? Aunque se meta con las mafias, siempre gana. Sí. La otra vez estaba viendo una película de Dessal Washington que se mete con la mafia rusa y él, con tiros y con todo, siempre le gana hasta la mafia más pesada rusa, ¿no? Una cosa... Sí, Rocky ganándole, ¿no? Claro, y bueno, el chiste que me acordé es que de un latino o un negro le pide un dólar y bugue le dice, te pago tres dólares por patear una puerta. El tema es que lo lleva a patear una puerta que lo estaban esperando a bugue con una emboscada, veinte tiroteadores y lo dejan como un colador. Y bugue dice, después no se quejen que no combato la desocupación. Ah, terrible. No, no, los chistes, yo no sé si ustedes conocen a Capuzotto, Miki y Valencia, son esa clase de chistes que son, la verdad, que geniales y solamente tanto Capuzotto y, bueno, acá el negro, el negro, perdón, otro rosarino. Otro rosarino, claro. El negro Fontana Rosa puede hacer ese chiste negro, inteligente y que te rías y a la vez que pienses, ¿no? No, genial, genial, genial bugue el aceitoso. Ahora mostramos, ¿no? Acá en la cámara, pero él siempre con el cigarrillo ahí en presente. Claro, el típico, el cigarrillo que está bueno porque el cigarrillo es como que está levitando en el labio. Acá, bueno, acá lo toca, pero en un momento bugue el aceitoso tiene la colilla en el aire. Bueno, ahí lo vemos. Y su wiki y su gamulán típico detective, ¿no? Y todo eso de esas películas que lo está parodiando. No, es genial, es genial bugue. ¿Y qué dato de color tenés? Esa no es mi pregunta, para. No. ¿Dato de color? No. Me adelanté. A ver, ¿hay un dato de color de bugue? Sí, ¿puedo decir dos chistecitos más? Y después te preguntamos. Sí, sí, el dato de color. La persona que tiene que preguntar, no yo. No quería dejar pasar esto porque bugue estuvo en Vietnam, estuvo en Irak, estuvo en el Golfo. Y acá está diciendo algo, Fontana Rosa, que en todas estas guerras está siempre Estados Unidos metido, ¿no? Obviamente con el chiste, en un momento le dice, bueno, están en el Golfo, bugue, y le dice, bueno, hay que salir ya a hacer el bombardeo. ¿Pero por qué tan apurado? Y porque ya lo vendimos para la hora central del noticiero, ya lo vendimos a la televisión. O en un momento dice, por eso es muy inteligente el negro en esto, dice, ¿cómo puede ser que Saddam Hussein tenga esas armas? Ah, ya entendí, se las vendimos a nosotros. No, está en todos los detalles y está tirando todo el tiempo bocadillos de la política de Estados Unidos, del consumo de las armas, ¿no? Del que tiene la arma más grande, es más estadounidense, de los latinos, del consumo de que bugue el aceitoso se vende a cualquier precio por un par de dólares. En un momento hasta lo llega a contratar una especie de productora de televisión para que vaya a extorsionar a las abuelitas o a las viejitas en las casas para que miren un programa de televisión. Y las violentas, no, es genial. Si les gusta el humor negro y de paso reírse de lo que, cierto, bueno, este país de ahí arriba nos quiere manejar, la van a pasar muy bien, muy bien. Me parece esto interesante lo que decís lo de las guerras, ¿no? Porque siempre está metido, ¿no? Siempre, y esto que diga, aclare, ¿no? Las guerras se producen a veces porque ellos también quieren que se produzca, ¿no? Por alguna manera están pensadas de antemano, no son unos improvisados en el tema. De hecho, la única guerra que han perdido, entre comillas, fue la de Vietnam, que les sigue doliendo y la tienen como algo clavado. Pero después las demás o han sabido irse a tiempo o las han ganado o han ganado sus intereses, ¿no? Claro, no, por eso es muy bueno. Por eso decía que es políticamente incorrecto con todos estos chistes de machista, homofóbico, racista, violento. Esto de ir a la guerra y en un momento dice, uh, pero cómo puede ser que estemos, traen a pelear a esta guerra, a las mujeres, a los negros y a los latinos. Bueno, por lo menos combatimos un poco la desocupación. No, todo el tiempo tira un chiste así, increíble y es genial. A mí me parece genial la parodia y inteligente. No, pero es interesante esto que nos comentabas del chiste, pero el chiste no solo para hacernos reír, sino para hacernos pensar, ¿no? Y que no te tire como el chiste directamente como toda la explicación, sino que vos te quedes pensando. Ah, mirá esto que dijo. Claro, claro, sí, sí. Eso me resulta interesante. Sí, 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 sí. Bueno, ¿tenés datos de color? Sí, tengo datos de color, obviamente, sí. Se hizo rogar, ¿eh? Se hizo rogar el dato de color. Quería separar en dos partes. A ver. Por un lado, Buggy, que obviamente se publicó en muchos lados. Hay una película también de... Sí, hay una película que, bueno, Pablo Echarri hace de Buggy, La Voz, y Nancy Duplá hace de Marcia. Y a mí me pareció esa película genial. La verdad que no le faltó nada. Los chistes que había que tener, apariciones de algunos otros personajes de Fontana Rosa. Ah, mirá qué bueno. Que aparecen por momentos. Por momentos me pareció que estaba viendo Sin City por los juegos de colores, con la sangre en blanco. No sé si vieron Sin City alguna vez. Es una animación de un cómic estadounidense, justamente. Pero esto está muy bueno. A mí me pareció genial. Y, bueno, lo que decía es que, por ejemplo, en Italia era Buggy el oleoso. Por Brasil era Buggy el ceboso o el acuoso. Ajá, era acuoso. Depende cómo lo... En qué país lo publicaban, le cambiaban el nombre para que se entienda lo de aceitoso, ¿no? Claro. Y, mirá... En un momento, por los noventas, en Colombia, la tuvieron que sacar de la publicación. Por este tema de Pablo Escobar y los sicarios. Entonces, para que los chicos no lean historietas de un sicario, bueno, de este señor. Claro, porque a veces se entiende que la historieta es para el chico, ¿no? Y en realidad es para el chico y es para toda la edad. No es que hay un público para las historietas. Y, de hecho, tampoco tienen el... Yo me parece que la historieta apela a un público siempre más intelectual, ¿no? Que intenta desarmar lo que hay en la historieta. No solamente se queda con lo visto, con lo que aparece en los cuadros, ¿no? Claro. Eso tratamos de intentar de este lado, ¿no? Del lápiz parlante, de que se entienda que la historieta no siempre es para chicos, y puede ser para adolescentes, y puede ser para adultos, y se dicen muchas cosas. Bueno, el anterior ya lo... más o menos lo... lo vivimos a eso. Es como que me parece que la historieta argentina nos ofrece algo más, ¿no? O por lo menos nos ofrecía, porque siempre estamos hablando de historietas que tienen un par de años, pero siempre nos ofrecía algo más para pensar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todos los tiempos. Acá ahora también se dicen muchas cosas las historietas. Lo que pasa es que, bueno, estamos tratando de desempolvar los clásicos, ¿no? Sí, sí, sí. Después tal vez vendremos un poco más para la actualidad, pero hay mucho talento. Y para cerrar con el dato de color, yo quería irme al creador. Sí, cómo no. Que para mí, Fontana Rosa, yo no sé si les pasa a ustedes con esos artistas que... Yo lo enganchaba en un reportaje, en la tele, y la verdad que me quedaba boquiabierto escuchándolo a ese tipo ahí hablando, esa mezcla de tipo de barrio, de futbolero, de intelectual. Esos artistas que tal vez ni ellos saben, que traspasan, ¿no? Como que vos querés ir a abrazarlos o decirles, sentate acá y hablame todo lo que quieras, ¿no? Eso era, para mí, en un término futbolístico que usaba él, para mí que el negro Fontana Rosa era un crack. Qué bueno eso. Sí, yo creo que... A mí me emocionó muy, más cuando se fue, la verdad que me pegó. Aparte se ha lucido en todas las disciplinas, ¿no? En todo lo que hizo él se ha lucido. Sí, bueno, más de 10 libros, su tesis de las malas palabras, Búsquenla, que es genial. No, no, y aparte, buen tipo, no sé. Yo, no sé, un tipo muy querido. Y aparte, muchos personajes de Fontana Rosa también para desempolvar. Sí, y de lo que te hable, yo me quedaba embobado cuando lo enganchaba en un reportaje. De verdad. De política, de sexo, de fútbol, de lo que quería podía hablar. No, una persona, un genio total. Total, total. Qué bueno. Tenemos algo para irnos. Sí, nos vamos a ir con un tema, ya que hablamos de tiros y de armas. Un tema que habla de un crimen en un motel de un grupo de allá de los 80, de SCA de los 80, que se llama Los Intocables. ¿Y va? Vamos con Los Intocables. Ahí va. Che, no lo conozco. ¿Cuál es? Se pasó rápido, ¿no? ¿Cuál es este tema, che? Ahora, tiene... ¿Sí? Sí. Para ahí, lo voy a parar. ¿Se pasó rápido? Ah, sí.